Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patalón. Mamita querida, urgente Millos, urgente Gamero, urgente, increíble lo de Once Caldas, la manera como perdió la punta hoy del campeonato sobre el final ante Patriotas Boyacá. Y todo eso gracias a OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros, pero antes de OneFootball deje un like si le gusta esta vaina, si no le gusta meta un dislike, suscríbase a este canal, active la campana de notificaciones para que le lleguen los super contenidos y esté pendiente que aquí hay contenido, vea, maravillón, fantasy home del fútbol colombiano y del fútbol del mundo. Y también, naturalmente, opinen ahí en la caja de comentarios. Yo los quiero leer a los hinchas de Millonarios de América de Once Caldas y del fútbol colombiano. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué opinión tienen? OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. Únase a la comunidad número uno del fútbol del mundo. Comunidad número uno del fútbol del mundo. Es OneFootball. En más de 40 idiomas, en todos los países está OneFootball. Y usted se puede unir fácil, rápido, gratis y seguro. Se lo repito, fácil, rápido, gratis y seguro. Como vea, a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean, descargan en menos de 20 segundos. Ya la tienen, gratis la app en su teléfono, en su tablet, en su celular, en su computador o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan ahí, descargan totalmente gratis OneFootball. La app número uno del fútbol del mundo para que disfrute partidos en vivo, goles, resúmenes, estadísticas, noticias, datos, la programación de los juegos. Bueno, todo está. Comentarios, análisis, entrevistas, videos, audios, fotografías del fútbol de Colombia y del fútbol mundial. OneFootball, OneFootball que prepara una noticia. Bomba para bailar esto es una bomba. Azul Azul canta. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Azul Azul. Bomba para bailar esto es una bomba. Bueno, la bomba que trae OneFootball. Después, ya les diré, ya les diré. Calmados muchachos, ya les diré. Por ahora, descárguela. OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para, para, futboleros. ¿Qué pasó ahí, Carepollo? Tranquilo, pare ahí. Ahí se le estaba yendo un diablillo, se llama eso. En la radio, a Carepollo. Bien, arranquemos por América. Mucha bajadera de caña por el nivel del partido y de América en el chat, del live que hicimos, del juego entre América y la equidad en la cancha del Estadio El Campín. Primero, pues, el estadio con buena presencia. Naturalmente, la presencia de los hinchas del conjunto Escarlata. Pero bajando mucho la caña a la gente, ¿no? Que, qué partido tan malo, que, qué pobreza, que esto, que lo otro, que patatín, que patatán. A ver, gente, si ustedes van a ver un partido del fútbol colombiano. Con la lente, con las gafas, con las que miran los partidos de Europa, pues, ahí sí, perdóneme y le digo que está, como diría mi abuela, ni ando fuera el tiesto. Y está en el lugar equivocado. Equivocado, equivocado, equivocado. Sí, esto no es Tottenham Chelsea. Es lógico. Es América la equidad. Esto no es Inglaterra. Esto es Colombia. Entonces, uno tiene que aterrizar y poner los pies sobre la tierra. Y entender el lugar en el que está. Claro, que hay muchas cosas por mejorar. ¡Uf! Pero un montón. Que debemos cambiar muchas conductas, muchas costumbres, malas costumbres y malos comportamientos en nuestro fútbol y en nuestra sociedad. ¡Uf! Pero un montón. Se me acaba la cinta. Se me acaba la cinta. Y no he terminado de enumerar. Nos dan las 10 de la mañana del 15 de agosto del 20, 50. Y no he terminado de decir, imagínese. Pero tampoco es, pues, para mirarlo con los ojos de, ¿cierto? No, no, no. Pongamos los pies sobre la tierra. Y entendamos el producto en el que estamos. Ojo, es que el América tiene a Havertz, tiene a Benzema, a Vinicius, a Luka Modric, ¿no? Tiene a Danielito Quiñones, tiene a Deinercito Quiñones, Danielito Hernández. Calma, calma, gente. Calma, 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 calma. Yo quiero que el fútbol colombiano progrese y creo que puede progresar y avanzar y evolucionar. Sí, claro. ¡Uf! Estoy convencido. Pero tampoco le voy a dar palo, pues porque hay que mirarlo con los ojos que miramos el fútbol de Europa. No, no, no. Ahora, el partido no fue malo. A mí me gustó. Incluso jugaron. Jugaron y jugaron y jugaron. Apenas dieron tres minutos de adición. Porque jugaron, jugaron. América impuso ritmo en el segundo tiempo. Y la equidad lo siguió. América impuso el ritmo y a la equidad le tocó bailar con la música que le puso el conjunto escarlata. Y jugaron, sí. Y no se tiraron al piso, no hicieron patraña. El árbitro dio continuidad al juego. Hay que darle la idea a eso. Hay que valorar eso. Y el partido no me disgustó. Este América es estratégico. Guimaraes, entiende, es un tipo experimentado. Entiende que aquí no hay, pues, lo que no entendió nunca Osorio. Que aquí no hay, pues, para jugar como el Barcelona de Guardiola. O como el Manchester City de Pep. O como el Bayern Múnich de Nugglesman, ¿cierto? Al ataque. O como el Liverpool de Klopp. Allá al ataque con un montón de fieras buscando la portería adversaria, ¿no? Él entiende que no tiene a Luis Díaz. Que no tiene a Messi. Que no tiene a Kevin De Bruyne. No, que tiene a Danielito Quiño. Es que ni me acuerdo. Danielito. Bueno, los que tienen. ¿Listo? Él entiende eso. Y es estratégico. Ya lo había hecho ante Santa Fe. Y hay un mea culpa. Hay un mea culpa porque yo vine aquí en este espacio. Y le bajé la caña a la América de Cali. Que porque un juego muy mediocre. Un juego muy discreto. Y hoy, básicamente, hizo lo mismo. Y le estoy dando un valor enorme. Y estoy dándole una buena calificación. Bueno. En ese momento, quizá no entendía. Y ahí es donde está el mea culpa. Los golpes de pecho que me doy. Y discúlpenme. Me van a disculpar ustedes. Porque en ese momento no entendía la circunstancia, ¿no? Después de reflexionar. Después de pensar. Después de meditar. Porque uno tiene que meditar sobre lo que dice. Sobre lo que hace. Sobre las reflexiones que tira. Pues me he dado cuenta que, a ver. América no tiene para. Y lo hemos dicho también hace mucho rato. Eso sí lo hemos dicho. No tiene, pues, para pintar cuadros. O para salir a pulverizar a sus adversarios. No, no, no. No es junior de Barranquilla. Por ejemplo, que en el Metropolitano sale y arrolla a todo el mundo. No, 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 no. No. Entonces, ¿qué toca? Ser estratégico. Y Guimarães es estratégico. Primer tiempo. Aguanta. Soporta. No arriesga mucho. Guarda energía. Conserva energía. Juega al ritmo que le ponga el rival. Lo importante es no recibir gol. Si no es muy protagónico. Listo. Y en el segundo tiempo. Con la energía que ha acumulado. Con la energía también que ha gastado el rival. Inversamente proporcional a la ecuación. Sale y busca. Y propone. Y genera. Y llega. Y puede ganar. Claro. Sus limitaciones lo limitan. Es cierto. Pero. Hoy en el segundo tiempo ante la equidad. Pudo haber ganado el partido. Llegó un momento en el que estuvo mejor. Llegó con cierta peligrosidad. No diez veces. Pero sí unas dos, tres veces. Llegó más que la equidad. Se vio jugando más en campo adversario. Sacando más gente. Y poniendo más gente. En zona enemiga. Entonces estamos hablando de un América estratégico. Aguanta, soporta un equipo muy combativo. Eso también hay que valorárselo a la América. Aparte de la dosificación que hace parte de la estrategia. Y de la buena hechura atlética. O más bien del buen trabajo de dosificación. A ver. Se dosifica estrategia. Pero también aquí hay un buen trabajo atlético. Físico atlético. Porque el equipo tiene una buena resistencia al esfuerzo. Entonces estamos viendo un equipo que se está rebuscando. Y ya en el segundo tiempo se rebuscó. Adelantó a Mena. Que Mena es un jugador más descolgado. Puso a Ratón Quiñones. Metió a Falke a ver si se inventaba alguna jugada de calidad. O sea, el tipo se la rebusca. En medio de la escasez. En medio de jugadores. Y aquí lo hemos dicho hace rato. Y eso sí no lo vamos a cambiar. Porque es lo que es. Es lo que es. Jugadores de clase media-baja. El tipo se la está rebuscando. Y los jugadores se están esforzando al máximo en el campo. Para intentar con esfuerzo. Con sacrificio. Corriendo. Con estrategia. Tapar y disimular. Las limitaciones técnicas y de calidad que hay allí. Y vea que América no pierde. América no pierde. Y ojo. Ante la equidad no era fácil. Porque la equidad es un equipo también competitivo y combativo. La equidad es un hueso duro de roer. Estaba jugando en su condición. En su hábitat. Que es la altura. Y no es fácil. Y en el primer tiempo propuso. Y en el primer tiempo lo intentó. Pasa que América lo frenó. Y ya en el segundo tiempo América salió. Lo soltó y a la equidad le tocó aguantar y soportar. Y jugar al ritmo que le impuso el conjunto escarlata. Entonces al fin termina siendo un partido parejo. Termina siendo un partido nivelado. América asuma un punto. Y les decía que América no pierde. No pierde. No pierde en el campeonato. Lleva cuatro empates. Mucho empate. Es verdad. Y a punta de empate no se puede clasificar. Y una victoria. Es decir que tiene siete puntos. Pero le restan dos partidos. ¿No? Y tendrá que empezar también a ganar. Y a sumar. Ya ganó el primero. Ante las Águilas Doradas. Pero se hace lo que se puede. Con la poca herramienta. Se trata de ser estratégico. Y a eso hay que darle valor. Porque si le criticamos a Osorio. Que nunca lo hizo. Que salía como un caballo desbocado. Pues a Guimaraes hay que darle valor. Que independientemente de si es el fútbol. Que nos gusta o no nos gusta. Eso no tiene nada que ver aquí. Aquí en el concepto. Vale cinco. El deseo. O lo que le guste a Bermúdez. O lo que no le guste. Yo tengo es que hablar de lo que es. Y de lo que hay. Y eso se lo tengo que comentar a ustedes. Los parcheros. ¿Cierto? Lo que es y lo que hay. Y bueno. América va ahí. Con nadadito de perro que llaman. Nadadito de perro. Va sumando puntaje. Y yo creo que se va tomando cierta confianza. Porque el equipo está descubriendo una manera de jugar. Primero asegurémonos que no nos hagan gol. Defendamos con todo. Como unas fieras. Este equipo defiende. Había doblajes, triplajes hoy. En la zona donde la equidad tenía la pelota. Cuando la equidad disponía del cuero. Y jugaba en campamento enemigo. Guardemos energía. Dosifiquemos. Y después. Con la resistencia de esfuerzo que tenemos. Con algunas cuestiones estratégicas del técnico. Ahí metió a Pérez. A ver si le daba algo. Ah, que es un jugador rápido. Que tiene buena pegada. Aunque hace rato se le olvidó. Pues, podemos ganar el partido. Entonces, en ese orden de ideas. La verdad, yo le doy valor a la América de Cali. Porque, pues, se la está rebuscando. Se la está rebuscando. En medio de sus limitaciones. Y en medio de sus carencias nominales. En cuanto a calidad. Que son evidentes. Listo. Opinen ustedes. Hinchas de la América. ¿Les gusta este América? ¿Sí o no? ¿Los deja más tranquilos? ¿Sí o no? O no es lo que ustedes esperan. No los convence. Y este equipo no va para ningún lado. O sí. Opinen. Los leo ahí en la caja de comentarios. Once Caldas de Manizales. Uf. La manera como perdió la punta a Once Caldas. Es para uno. Vea. ¡Jalarse! Ah, venga. Antes de Once Caldas. Es que mucha gente me ha escrito y me ha criticado. Que mucho show con eso de la vez pasada. Que juguemos pelota en este bol. Les quiero decir que no es show. Esa es mi esencia. Yo soy así. Estábamos en el en vivo. En caliente. Y en ese momento la verdad es que me dio una frustración enorme. Me dio una piedra y un enojo violento grande. Pues por lo que pasaba. Siete, ocho minutos y el partido no se reanudaba. Y la gente quiere ver fútbol, hermano. Tenemos que jugar más en el fútbol colombiano. Y esa fue una reacción muy genuina. Y muy natural. Mía, propia. Porque yo siento así las cosas. Tengo pasión. Tengo pasión. ¿Cierto? En ese instante. Pero pues no es show. No necesito hacer show, la verdad. Es lo que siento y así soy. Y a mucha gente le ha gustado. Y a mucha gente no le ha gustado. Y está bien. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente que no le gusta ese estilo. Lo repudia. Y está bien. No nos vamos a poner a pelear ni nada. Y hay gente que le gusta porque siente que es algo natural. Siente que es genuino. Y yo soy así. Genuino. Listo. Ahora sí. Once caldas. Valía la pena hacer la claridad. Once porque se recibieron muchas opiniones sobre ese tema. Once caldas patriotas boyacán. ¿A ustedes les gusta cómo? Quisieran un bermúdez así a solapado. Que la situación esté acá y mire para otro lado. Mire de reojo. Así medio. A mí eso no me gusta. Me da jartera eso. Nunca he sido así. Es que no. No, no, no. No me gusta. O un bermúdez así. Enérgico. Categórico. Rotundo. ¿Cuál les gusta? A ver. Opinen. Igual no voy a cambiar por su opinión. No voy a cambiar porque es mi esencia, ¿no? Es mi esencia. Pues no va a cambiar las cosas buenas. Las cosas malas, pues sí, trataré de cambiarlas naturalmente. Haré una reflexión y trataré de cambiarlas. Pero las cosas buenas no. O lo que sea mi esencia. Y después de que no le haga daño a nadie, pues no hay ningún problema. Bueno, pero opinen. A ver. Los quiero leer en la caja de comentarios. Ahora sí. Once caldas. Porque la gente de Once caldas quiere escuchar el concepto del blanco blanco. Once caldas patriotas. Entonces, fue difícil para Once caldas el partido de principio a fin. Primer tiempo patriotas fue a hacer gol. Fue a buscar gol. Patriotas Boyacá. Cancha pesada. Segundo tiempo patriotas se mete atrás. Y Once caldas dele y dele y dele y dele. Taladre, martille, pica y pala. Hasta que al 80, Iron del Valle de Cabeza la metió. Y parecía que Once caldas ganaba 1-0 y se ponía puntero con millonarios. Ah, se ponía puntero el blanco blanco después de mucho tiempo que no estaba por ahí. Con una buena asistencia a palo grande. Y en la última jugada se despistan. Chau sale a nada. Que sí, que no, que no, que sí. Deja la cabaña libre. En zona de rebote. Increíble. Estaban todos defendiendo y dejaron patear. ¿Cómo es posible que Once tipo estén defendiendo y dejen patear? Que todos estén atrás y dejen patear. Bueno, sacó el zurdazo el jugador de Patriotas Boyacá. Y pum, la mandó a guardar Patriotas un equipo fregado, un equipo complicado. Necesita puntos para salvar la categoría. Se la hizo difícil a Once caldas de principio a fin. Termina llevándose un punto. Quizá la recompensa a su esfuerzo. Pero Once caldas esa manera de perder. Increíble. Increíble. Es para uno realmente, vea. Para... ¡Juguemos! Así, así, así. Tal cual, tal cual, tal cual. Igual, tiene buen puntaje, pero son dos puntos que pesan. Que pesan porque se tenían realmente en el bolsillo. Independientemente de la dificultad del rival, del partido, de todo lo que usted quiera, se tenían esos puntos en el bolsillo y se lo sacaron. Le robaron la cartera sobre el final a Once caldas. Después de haber trabajado mucho, ¿no? Porque trabajó. Y Millonarios, urgente gamero. A ver, yo le doy mucho valor a este Millonarios, ustedes lo saben. Y sobre todo por el partido ante las Águilas. Porque es que jugó 55, 60 minutos, 60 minutos con un jugador menos. Por la expulsión bien echado de Paquito Perlaza. Y no perdió. Eso a mí, eso no es fácil. Eso a mí me habla de un equipo fuerte. Punto número uno. Un equipo fuerte. Millonarios es un equipo fuerte. Es un equipo fuerte. Que tiene fortaleza. Porque cuando usted juega 60 minutos con uno menos. En una cancha difícil. En un clima complicado. Ante un rival fregado. Porque Águilas Doradas es un equipo fregado. Competitivo, aguerrido, joven, con energía, de local se impone. Ah, no es un equipo fácil. No es un equipo fácil. No es un equipo sencillo. Y cuando usted juega con uno menos y no pierde. Eso habla de tu fortaleza. Y Millonarios tiene fortaleza. Bien. Punto número uno. Pero. Pero. Creo yo. Que ya es hora. Sí. Ya es hora. Que el técnico Alberto Gamero aplique el principio de variabilidad. En Millonarios. Voy a hacerme un video en estos días. Hinchas del Conjunto Azul. Sobre eso. A ver. Bien masticado. Bien desmenuzado. Para que se entienda mejor. Pero yo sí siento que Millonarios está quedando en lo mismo. 4, 2, 3, 1. Los mismos jugadores. Y Millonarios es un equipo que ya está muy bien engranado. Y que se puede dar el lujo de variar, de modificar estructuras, piezas, etcétera, etcétera. Para enriquecerse como conjunto. Porque eso es lo que le va a permitir en definitiva pelear por el título. Fichajes. Ya nadie hace fichajes. Bueno. Hay una ventana. Pero grandes fichajes. Entonces. Es decir. No. No es que ahorita. No. Junior trajo 6 jugadores. Nacional trajo 7. América trajo 10. Y entonces Millonarios no trajo nada. Entonces. No. Eso ya no es argumento. Ya no es argumento el tema de los fichajes. No. Aquí lo que hay que hacer es buscar las herramientas y los recursos. Lo que yo le decía de Guimaraes. En el comentario de América. Buscar los recursos. Las herramientas. Para poder enriquecer al equipo. Al juego. Y tener mejores posibilidades en las finales. Y eso lo tiene en la mano el técnico gamero. Pero pasa que no. No lo hace. O por convicción. O por lo que sea. Y a ver. Si eso lo hace. Y no gana el campeonato. Listo. Y si no lo hace. Y lo gana también. No es camisa de fuerza. Pero yo creo que si está en mora. Este Millonarios. Después de 2. Tres años de trabajo. De aplicar el principio de la variabilidad. De la variabilidad. Porque ya siento que el equipo está constriendo. Bueno. Después les voy a explicar bien. Pero creo que. Profe. Llegó la hora. Y con urgencia. Este equipo pide variantes. Este equipo pide variables. Este equipo pide cosas distintas. Este equipo. Y los mismos jugadores. Para que crezcan. Para que se enriquezcan. Opinen ustedes. Porque siento que se está quedando. En lo mismo. Y se está repitiendo mucho. Y lo que hay es muy bueno. Pero si usted. Le agrega. Pues va a ser. Mucho más. Bueno. O mucho mejor. Y cuando es mucho mejor. Pues mayores probabilidades tienes. De ganar las finales. Que es lo que quiere la gente de Millonarios. ¿No? Opinen ustedes. Después me hago un video. Mucho más profundo sobre el tema. Y ya con el concepto. Pero quería. Tocarlo así a grosso modo. Porque pues. Les había quedado bebiendo. Análisis de Millonarios. Se les quiere de gratis. Un like si les ha gustado. Y si no un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, parche.